Sí, comenzamos de nuevo. Bueno, hicimos durante el verano, hicimos una prueba a ver cómo funcionaba y la verdad que nos dio muy buenos resultados. Así que bueno, ahora queremos empezar para poder hacerlo a lo largo de todo el año. Y bueno, la inscripción está abierta. Comenzamos en abril, el sábado 9 de abril. Y bueno, para inscribirnos hay que mandar un mensajito al número de teléfono que aparece ahí en la imagen. Bien. Comentémosle también, Los Naranjeros es un grupo de niños que se reúnen todos los sábados, ¿es verdad? Sí, nos reunimos todos los sábados. Son para niños de entre 7 y 12 años más o menos. Y bueno, les enseñamos un poco sobre las aves, cómo identificarlas, cómo reconocerlas. Hacemos algunos juegos, actividades y bueno, obviamente que salimos a caminar para ver si las podemos encontrar. Perfecto. Y ahí ustedes les daban los libros para que ellos vayan reconociendo. Se les daba como un manualcito para que vayan reconociendo a las aves. Sí, nosotros, bueno, cuando ingresan les damos una lista de aves que tenemos preparada con las aves que tenemos registradas acá en la reserva. En donde ellos pueden ir tachando si lo vieron o no lo vieron y anotando sus características. Y también contamos con guías de aves, binoculares, para que puedan también aprender y ver un poco mejor las diferentes características que tienen. ¡Gracias!